¡No, Cristóbal! ¡No, Cristóbal, vamos! ¡Gana, gana! ¡Eso! ¡No, Cristóbal, vamos! ¡No, Cristóbal! ¡No, Cristóbal, vamos! ¡No, Cristóbal, vamos! ¡Cala, cala, cala! ¡Sácalo y éstalo! ¡Muy bien, Vio! ¡Por encima de él! ¡Mereceo, eso! ¡Eh! ¡Salió! ¡Salió! ¡Vamos, Vio! ¡Vamos, Vio! ¡Vamos, Cristóbal! ¡Vamos, Cristóbal! ¡Vamos, Cristóbal! ¡Vamos, Cristóbal! ¡Vamos, Cristóbal! ¡Valeceo, esto! ¡Que podemos, muy bueno! ¡Valeceo! ¡Gracias! ¡Valeceo, esto! ¡Valeceo, esto! ¡Valeceo, esto! ¡Valeceo, esto! ¡Valeceo, esto! ¡Valeceo! ¡Valeceo y esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!